Hola, hola, hola Libra. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás amigo? Yo soy Happy Love Intuitiva, el que sabe, sabe. Sígueme en las redes sociales. Guarda este video porque vamos a estar hablando un poco sobre el amor en tu vida. Vamos a ver qué energías se acercan a ti. ¿Cuál es el bloqueo entre tú y esta persona de interés? ¿Y qué pudieses hacer tú o qué estará acercándose a ti para manifestar lo mejor en tu vida? Una vez más, guarda el video y coméntame un poquito de tu historia en los comentarios. Me encantaría saber de ti. Así que vamos a ver para el signo del Libra en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Comenzamos con la energía presente en estos momentos Libras. Estás en una posición energética muy importante, muy positiva. Tienes la energía de la Emperatriz. Tienes la confianza y la certeza de lo que tú deseas manifestar en el amor o en lo que tú consideres que es el amor de acuerdo a tu situación actual. Tienes aquí un sello angelical, una protección angelical tan y tan hermosa en la cual te está indicando que todo lo que tú deseas manifestar, crear en tu vida lo vas a poder hacer. Entonces estás en un punto muy importante, en un ciclo de vida muy importante para que tú puedas determinar qué es lo que tú quieres manifestar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando hablamos sobre el amor, aquí hay un bloqueo y el bloqueo en estos momentos se está representando como la energía del cuatro de espadas. ¿Qué es lo que te está indicando la energía del cuatro de espadas? La energía del cuatro de espadas te está indicando que sí, es un tiempo de descanso, es un tiempo que capaz estás tomando para reflexionar en lo que tú deseas hacer en esta relación, reflexionar en cómo quieres hacer esos cambios que son tan y tan importantes para ti primero. Así que estás en un periodo de descanso y sí, cuando estás descansando estás bloqueando, ¿verdad? Porque no te estás moviendo, no hay acción. Lo que sucede aquí es que estás cansada, cansado emocionalmente. Por supuesto, has tenido que luchar en contra de muchas opiniones, en contra de muchos pensamientos y tienes que descansar. Capaz de dormir mejor. Estar en paz. Y déjame decirte que en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando más estamos distanciados de los pensamientos negativos y nos ponemos a ocuparnos de nosotros mismos o mismas primero, entonces permitimos que el espíritu que habita en nosotros, la cual es nuestra intuición, permitimos que ese espíritu nos hable. Así que estás en un momento de descanso y si no lo has hecho y te sientes ansiosa, estresada, ansioso, toma el tiempo para dormir, toma el tiempo para descansar. Muy bien, cuando ya te hayas recuperado, entonces esas energías van a volver a ti para que puedas continuar hacia adelante y puedas sentirte ya lista, listo para confrontar la situación que quieres cambiar en tu vida. De acuerdo a esas energías y por supuesto, si sigues estos consejos, eso es lo que vas a manifestar y es la hermosa energía de la reina de Pentáculos. Libra puede estar acercándose a ti una energía de Capricornio, Tauro, Virgo. Puede estar acercándose a ti una energía de mucha prosperidad, mucha abundancia, mucha belleza. Entonces, esa energía es demasiado importante. Entonces, lo que tú tendrías que hacer en estos momentos para poder atraer ya sea a esta persona o puedas atraer este estatus de personal en donde tú te sientas completa, completo, que lo tienes todo, que no necesitas a nadie para esa validación interna, tus ángeles te dicen lo siguiente. Tú estás lista. Estás listo para retomar la batalla. Descansa, claro. Toma tu tiempo para ti. El amor propio es eso mismo, amor propio. Nadie te puede dar el amor que tú te mereces solamente tú. Tú estás lista. Estás listo. Mantente positiva. Mantente positivo. No pierdas la fe. No pierdas la esperanza. Si tienes duda y dices, ay no, pero es que no me atrevo. Es que tengo un temor a que me nieguen. Tengo temor a que yo comience este proyecto o me lance a la comunicación con esta persona y me vaya a rechazar. Tus ángeles te dicen, no tengas miedo. Estamos contigo. Cuando tú estés lista, listo, te vamos a apoyar. Qué bonito. Sígueme para más.